Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ruso de Toro Rosso, Daniel Vyatt. Bueno, como ustedes saben, Daniel Vyatt fue renovado para el equipo Toro Rosso de cara a la temporada 2017 de la Fórmula 1. Este piloto va a compartir Vox un año más con su compañero equipo actual, el español Carlos Sainz Jr. Después de todas las especulaciones y rumores sobre si se iba a ir Daniel Vyatt de la escudería Toro Rosso, sin embargo fue renovado antes del pasado Gran Premio de Estados Unidos. Y bueno, Toro Rosso va a seguir el próximo año con Carlos Sainz Jr. y Daniel Vyatt y mantiene de esta manera la escudería hermana Toro Rosso de Red Bull, mantiene la misma alineación de pilotos para la próxima temporada 2017. Bueno, les deseo suerte a Daniel Vyatt para que tenga buenos resultados en el próximo año y bueno, les deseo suerte tanto a Vyatt como a Toro Rosso para el próximo año. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.